La comunidad de Colinas del Seminario contará con el servicio de gas natural. Así lo dio a conocer Jaime Peña, secretario de Planeación Distrital. Esto luego de un trabajo adelantado entre la Secretaría de Planeación Distrital y la empresa Bantigas Oriente, en el que hemos venido analizando la situación de condición de amenaza o riesgo que presenta este asentamiento y que después de unos análisis y unas definiciones hechas entre las partes, pudimos traer esta buena noticia para que muy pronto sea instalado el servicio del gas. 68 viviendas serán las beneficiadas con el programa de gas natural que está aliado con la empresa Bantigas Oriente. Una vez definido el tema de riesgo, se une a la iniciativa de planeación para dar el servicio de gas. Al 100% de las viviendas se dará el servicio de gas con el fin de que puedan disfrutar del gas natural, que es un servicio muy económico y que hoy tiene un ahorro entre el 70 y el 80% para los clientes residenciales. Habitantes del sector agradecieron esta iniciativa que les permitirá mejorar su calidad de vida. Esto nos va a cambiar la vida de una manera, pero de una manera muy muy grande de verdad. Entonces agradecemos a Dios por esto y a todas las entidades por este proyecto que yo le pedí a Dios que se hiciera de verdad realidad. Los habitantes pasarán de pagar 60 mil pesos con pipeta de gas a 14 mil por consumo en este servicio.